Ah, pruebe uno de estos. Especiales de La Habana. Porque no iba a ser comprensivo. Nuestras historias no son muy diferentes. Un par de refugiados de mediana edad. Refugiando de matrimonios desastrosos enamorados de mujeres más jóvenes. Condenados a dudar el resto de nuestras vidas. A dudar si esas chicas nos quieren por nuestro dinero. O si es primero el apellido, luego la posición y luego el dinero.